Nos da mucha alegría poder estar hoy acá haciendo este segundo foro nacional de turismo rural que ha convocado bastante gente para trabajar las distintas modalidades del turismo rural. Sabemos que esta zona norte de Córdoba está apostando al turismo rural que este año han arrancado con un programa impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria. Ha venido gente de distintos lugares del país y sin embargo la gente está decidida a apostar por el turismo rural porque saben que es una oportunidad de desarrollo económico. Hay que capacitar a la gente, hay que concientizar de lo que tienen. Hay gente que no sabe que tiene productos que pueden ser explotados como turismo rural. Para eso está la Cámara Argentina de Turismo Rural, para acompañar a toda esa gente que quiera apostar por un emprendimiento y a veces lo que notamos es bastante desinformación. Entonces estamos intentando nosotros con estos foros y con estos eventos que hacemos de poder acercar a la gente primero material y después que estén en contacto como para poder hacer un seguimiento. Desde Catur nosotros vamos a seguir trabajando con todos los socios. Tenemos una de las comisiones que es análisis de proyectos. Y eso es para ver, o cualquier persona que tenga algún proyecto y quiera ver si es factible o no, si vale la pena llevarlo a cabo, podemos hacer algún análisis de proyecto. En ese sentido el resultado ha sido por encima de las expectativas. Ver gente que recorrió más de 3.600 kilómetros para llegar, señoría Jesús María, como es la gente de Toulin, en Tierra del Fuego, le pone a uno la piel de gallina de ver esas ganas de desarrollar esta actividad a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Es lo que decimos nosotros una piedra preciosa sin pulir. Un potencial incalculable y que el desafío es el desarrollo de ese potencial de esta industria sin chimenea generadora de muchos puestos de trabajo que en nuestra Córdoba Norte, que por ahí por la que en lo particular más trabajo tanto falta le hace. Fundamental la capacitación, creo que es el primer paso y esto del trabajo en conjunto, de comprender el sector público y el sector privado que tienen que trabajar en conjunto. Esa es la clave del éxito y la única forma que vamos a tener para tener éxito en el tiempo con esto. Si no, será una nube de humo pasajera y no es nuestra intención que eso suceda. Lo que va a pasar ahora es que hay un compromiso muy fuerte de la Sociedad Rural de Jesús María de seguir trabajando en este aspecto. La Sociedad Rural de Jesús María, entre sus socios, tiene más de 2.000, creo, socios, que son pequeños productores agropecuarios. Con posibilidad de darle valor agregado a su producto con esta actividad, que va a ser una de las formas de poder sostener a ese pequeño productor agropecuario en el campo, porque está tan al límite, tan al borde de esa migración que nos ha sucedido permanentemente en el interior profundo de la ruralidad de Córdoba y de todo el país. Y me ha impactado el potencia que tienen las pequeñas comunidades, que tienen las pequeñas comunidades de desarrollar su propio turismo. Por supuesto que por sí solos no pueden hacerlo, pero está bueno esto de lo público-privado, que lo que hablaban era de que una parte del privado tiene que invertir, una parte del Estado Nacional es la que tiene que promocionar, y el municipal es la que tiene que dar la infraestructura. Así que, bueno, para mi parecer, volver a reflotar el proyecto del Camino Real es muy importante para nuestro norte de Córdoba y para que las familias del norte se consoliden y queden ahí y no vayan a las grandes ciudades. Bueno, el ministro de Turismo, que es un ministro cordobés, que ha sabido movilizar gran parte del turismo de Córdoba, hay que aprovecharlo. Y bueno, la gente lo tiene que ver, hay un buen diálogo con todas las instituciones. En el caso nuestro nos ha tocado este año con un excelente diálogo con el gobierno y con la nación. Y bueno, es como te decía yo, ese vínculo privado-público es lo que tenemos que potenciar. Dentro de lo legal ya hay herramientas para formalizarse tranquilamente. Lo que hay que crear son los vínculos. Y a través de esta cámara, la CATUR, creo que hay donde se tienen que anotar, involucrarse, generar esos vínculos para que estén dentro de la cadena del turismo y de agregar valor en su misma zona. Y esto va a generar más trabajo, ¿sí? No, seguro. Consólida la familia y ya tenés esa familia tipo que se consolida en un trabajo y esparce movimiento del resto del pueblo.